Maripa Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Es amor de una cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete mi negra que costezcan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, con esa gracia con que mueves tus caderas El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Hagan una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Es amor de una cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete mi negra que costezcan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, con esa gracia con que mueves tus caderas El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Dona la Villanorte Ven're bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana P paricieras Act Buenbalances Ven's bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Man home Wella Bahá Hagan a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Dacia por arraga Bot para eso Para потреб Sidra Linan Dacia por sus Bar rust Habla pH Gracias por ver el video